Todos hemos de caniscolos y andamos por aquí Y en la linda es la verana de saludos desde aquí Todos hemos de caniscolos y andamos por aquí Y en la linda es la verana de saludos desde aquí Son sus barrancas, son lindas flores La brisa exhala, vino de amores Son sus barrancas, son lindas flores La brisa exhala, vino de amores Soy nacido en esta tierra, viene el puente de León Son un buenito chiquito, se llama Guanacolá Soy nacido en esta tierra, viene el puente de León Son un buenito chiquito, se llama Guanacolá Adiós barrancas, norte y lío En lo presente, vengo de un río Miracalisco, tierra de amores Lindas mujeres, como las flores Son sus barrancas, nena su licencia, no su licencia Lindas mujeres, que cuando se mató ¡Gol! 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 ¡Gol!